Bueno, pues estamos con Dani Caro. Bueno, mañana titular, me imagino que ilusionado, ¿no?, ante la cita que tienes con el Orihuela. Sí, mucha ilusión. Hemos estado trabajando para ello y pues con mucha ilusión de debutar y de aportar al equipo lo que se pueda. Una eliminatoria abierta, ¿no? Sí. Bueno, es un rival difícil y supongo yo que aquí todo el mundo, somos el Lorca y todo el mundo viene a por nosotros y viene a intentar pasar y nosotros no vamos a ser menos. Nosotros, ya lo ha dicho el míster, nosotros tenemos que dejarlo todo y es lo que vamos a hacer. El equipo está convencido de que podemos pasar y nada, y a por ello. ¿Te imaginabas que ibas a jugar de inicio, te lo ha dicho el míster hoy, lo sabías ya de antes? ¿Cómo ha sido esto? No, no lo dijo el míster en un entrenamiento, dijo que iba a partir los dos partidos, ¿vale?, para tener más minutos que los dos y ya está, y aportar lo que se pueda y estoy deseando que llegue mañana el partido como sale. El equipo campeón de invierno ha terminado el año como líder, lo terminará como líder y además con ese objetivo de pasar la eliminatoria, ¿no? Sería bonito. Sí, la verdad es que sí, yo creo que la primera vuelta ha sido espectacular por nuestra parte y deberíamos de, nos vamos a ir en invierno con los deberes hechos y yo creo que si sacamos los tres puntos que nos quedan el domingo y este miércoles, pasar la ronda, pues perfecto. Yo creo que, vamos, hemos hecho una primera vuelta espectacular. El míster ha estado ensayando también tanda de penalti, te hemos visto muy metido, le has parado a Carrasco incluso los dos, ¿no? Sí, bueno, esos piques que llevamos también, los conoces ya de tanto entrenar, los vas conociendo y no es lo mismo que te tire uno que está entrenando con esto a los dos días, que venga un penalti y luego en el partido puede tirarlo donde sea, pero sí, los vas conociendo y más o menos sabes para dónde vas a tirar cada uno. Suerte y enhorabuena. Muchísimas gracias.